Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvía Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas y de nuevo enamorarme La chica me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca, la mirada me relata, me haces falta Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Dame chula, yo a ti te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busquen otras partes Perdóname, mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Dame aquí 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 Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores pero en la noche no volvías Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Mira en poca ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo da todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quitas todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeño en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Gracias. Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, si quiere que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estar sin mí, está jodiendo la vida No digas que me amas, eso son tonterías Yo no soy tuyo todavía Siempre, siempre tú estás llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quiere besarme, baby, bésame Quiere tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quiere que vuelva, baby, suéltame Que yo bailo solita Baby, no confundo besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola, estoy mejor, yeah Ven que esta noche es pa' otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pongo alcohol con gasolina Está divina, no, no, no Todas las prendas con vino Lo asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame y yo me pego Estamos lo que con Cristina Y la Argentina, no, no, no Quiere besarme, baby, bésame Quiere besarme